Conocí a Tisner a través de mi actual esposo, que bueno, la primera vez que él fue a visitarme a México, me leyó unas cuantas versos, unas cuantas palabras escritas del Tisner en el libro que escribió él, que se llama Paraulas de Opoto en el Bey, y bueno, me recuerdo que para mí era extraño la lengua catalana, porque jamás la había sentido, nunca la había escuchado en México, y bueno, me encanta la lengua. Yo he traído el libro de Palabras de Opoto en el Viejo en mexicano, y bueno, he subrayado algunas cosas que para mí me hacen mucha gracia, sobre todo porque la forma en que lo habla Tisner me da mucha añoranza de mi tierra, y de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos hacia las cosas, y cómo tenemos ciertos nahualismos, que es una de las lenguas que existe en México, con la mezcla de la lengua que hablamos actualmente en México. Bueno, comenzaré a leerles un poco. Bueno, una cerosa casualidad me acercó al nahual, y el nahual me aproximó a Daniel Ramírez. Daniel Ramírez es uno de los familiares para el cual escribió el libro de Palabras de Opoto en el Viejo. Trataré de contarlo. Una curiosidad innata por el papel impreso me hace leer cuanto caiga en mis manos, lo que sea, un libro, un boleto de tranvía o un folleto publicitario. Una vez tropecé con una cartilla escolar en nahual, y me puse a ojearla, interesado. Algunas voces iban ilustradas, con dibujos muy sencillos, y de golpe me quedé asombrado. Debajo de una figura de mariposa estaba la palabra papalot. Enseguida me acordé del papalote y del papaloapan. Claro, papaloat, mariposa, todo encajaba, pero al asombro se debía a otra cuestión. Mariposa en catalán es papayona, y papayona se parece extraordinariamente a papalot. Papayona como papillón, derivados del papilio papillonis latino. Luego, también papalot, no, esto no era posible, o lo reducía a una simple coincidencia. Línea de esfuerzo mínimo, o trataba de seguir el vuelo de aquella mariposa ladina y latina. ¿Sobre qué tierra había paseado su caracoleado vuelo? ¿Acaso por encima de la hipotética Atlántida? ¿O por el no menos inverosímil camino del intrépido Vitus Yonasen Berín? Pronto tuve que rendirme a la evidencia de mi nula capacidad investigadora. Era una tarea infinitamente superior a mis limitadas luces. Algo había ganado, no obstante, primero el descubrimiento del náhuatl, y luego un creciente amor por la lengua, maltratada como la mía, misma durante siglos enteros y viva, y resistente a todos los embates adversos. Bueno, en el libro él cuenta que conoce a Daniel, un chico indígena, en Tepoztlán, Morelos, en México. Y bueno, él habla que pintaba cuadros acerca del paisaje de Tepoztlán, y la gente, los indígenas, se posaban alrededor de él como espectadores. Entonces, bueno, él comenta que aquel día que conoció a Daniel, insistió que se llevan en el fondo de un costal de individuos, de gente curiosa, y la gente hablaba, como estas cosas decía, sobre lo que pintaba Tisner. Esta es la puerta de Perico. No, mano, el saguán de Don Lalo. No la raspes, lo está pintando de verde. Ah, pues sí. Que no es un barco lo que pinta. Ah, qué donchón tantarugo. ¿Cuál barco, donchón? Muchos de los comentarios eran en náhuatl. Bueno, y bueno, al final Daniel se quedó a que terminara de dibujar, y bueno, le hizo una expresión como de quererlo ayudar, y le comentó, yo cargo los triques, tú llevas el cuadro que estaba pintando, ¿no? Y le dice, Daniel, tu cuadro está muy bonito. Y entonces decía él en su mente, el Tisner, no seas lambiscón, pensé, pero le dije, gracias, cuate, por todo el comentario y la ayudadita. Sí, me gusta mucho, tiene rearta luz, decía él, indígena. Me dejó de una pieza. Eso de juzgar una pintura por la luz que tenga es menester de entendidos o pretenzosos conocedores. No esperaba tal comentario de Daniel, porque la mera verdad había caído en el error habitual de juzgarle un indito. Con toda la carga derogativa que implica, y que lo confieso, ahora me avergüenza profundamente. Antes de echar a andar el coche, hurgué en la bolsa de mis pantalones, y saqué un billete de 20 pesos, que pretendí pasar a Daniel al estrecharle la mano, en señal de despedida. Descubrió el intruso papelito, vio lo que era, y me lo devolvió con un asomo de ira en sus ojos. Ahora, ahora, pues, ¿qué pasó? Tengo cara de limosnero. Y entonces él responde, perdóname, manito, bajé del coche, lo cerré y le dije, pero sí, me acompañas a echarnos unas frías, ¿verdad? Nos sentamos en una mesa de la cantina próxima y pronto nos habíamos hecho cuates. Me dijo lo de Daniel Ramírez, o sea, el opóton el veil, que opóton en castellano quiere decir hediondo o que huele mal. Y platicamos cientos de cosas que nos interesaban recíprocamente. ¿Tú también hablas Nahual? Vaya por Dios, es mi idioma, ¿no? Dime cosas en Nahual. ¿Tú quedas de a seis? No, mano, le intuyo algo. Pues, a lo macho lo estoy estudiando en México. ¿A poco en México hablan la idioma? Solo unos pocos sabios, la gente común y corriente. La gente común y corriente, no. ¿Lo sienten anticuado o qué? ¿Quién sabe? Y hace una expresión en Nahual. No, claro que no, Daniel. De allí arrancó lo que sería una fuerte amistad, maciza e inalterable. Supe que no sabía leer ni escribir y, no obstante, podía recitarme los poemas atribuidos a Nahualcóyol como aquel delicioso Nonantzine. Bueno, yo tengo un poema que quiero dedicar a Tisner, que es un poema que escribió en Azahualcóyol, que fue un gobernador de una localidad de México, que está en Nahual, pero que tiene mucho que ver con esto, con los lazos de amistades y con el hombre. Y, bueno, se los quiero decir en catalán porque, bueno, me gustaría traducirlo, ¿no? Y va así. Bueno, yo quiero acabar con esto y decir que nos estimamos mucho al Tisner, porque los lazos que creó entre él y México he descubierto como una parte que no conocía. Y, bueno, como cosa curiosa decirles que el 2 de noviembre del año pasado, que en México se celebra el Día de Muertos, nosotros lo celebramos en un pueblo que se llama El Sostalés de Pirola, haciendo una ofrenda dedicada a Tisner y, bueno, fue una convocatoria hacia nuestros amigos, hacia los familiares de Tisner y fue un éxito. Y, bueno, eso, que queremos que siga en la memoria de todos y todas y que no se pierda, sobre todo, el valor de las lenguas. Gracias.